¿Qué tal amigas y amigos de Fútbol Americano de México, Fan Jogs? En esta ocasión estamos con el coach Enrique Zapata. Coach, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí para platicar del fútbol americano del congreso Fan Jogs, que estamos terminando en este momento. El coach es el coordinador técnico de la liga y en esta ocasión nos va a hablar de aquellos acuerdos que fueron ratificados en esta ocasión, donde se reunieron los franquiciatarios de todos los equipos que pertenecen a la liga coach. Acuerdos importantes que fueron ratificados. Así es, en octubre tuvimos la reunión con coaches, el comité deportivo, en donde se incrementó el número de jugadores de 46 a 48 y hoy con dueños se ratificó ese número. Jugaremos con 48 jugadores. Igual, anteriormente teníamos 15 jugadores extranjeros. Hoy con los dueños decidieron que van a ser 16 jugadores extranjeros, manteniendo los 6 en campo. Y esto es una parte importante porque siempre vamos a buscar el espectáculo y que el fútbol se desarrolle interesante para ver un juego. Acalzar estos acuerdos habla de la manera en la que Fan Jogs no está estancada ni estatizada, sino que es un organismo que va en pleno desarrollo y en pleno movimiento, ¿no, coach? Porque se había acordado algunas cosas, pero hoy se retoman porque se hace un nuevo análisis y se da un nuevo valor a estas. Claro, escuchamos a los dueños, vemos los comentarios que tienen, vemos cómo ven el fútbol americano, qué es lo que va a hacer que sus equipos sean competitivos y esto lo traen aquí a la mesa. Prácticamente se vota, fueron votaciones unánimes para en busca del espectáculo y en busca de ver grandes juegos. Coach, entre los acuerdos importantes también, algo de lo más esperado, ¿se llegó a conjuntar ya o a darle forma al calendario de competencias 2022? Así es, después de analizar las diferentes variantes para formar el calendario, como juegos de la última temporada, aquí lo igual, primordialmente se buscó que fuera equilibrado, que fuera equitativo, la mayoría de los equipos van a tener dos juegos de visita, tratando de que ningún equipo tenga dos juegos de local seguidos para poderle dar difusión a los juegos, para poderles dar publicidad a los juegos y poder llevar a la gente a los estadios, que es lo que buscamos. Se confirma la premisa que ha manejado Fam Jogs desde su inicio, que todos los equipos tengan las mismas posibilidades de obtener el campeonato. Así es, así es, de eso se trata la liga e insisto, tratamos de hacerlo lo más equilibrado. Yo creo que los equipos se van a armar independientemente de las decisiones que tomen con el número de extranjeros o número de mexicanos, pero la competencia va a estar pareja seguramente. Se le da fortaleza a la parte deportiva, pero algo bien importante también por el circuito profesional, también se toman las decisiones tomando seria importancia a la fortaleza económica y administrativa. Realmente no es tan significativo la posibilidad económica que tengan los dueños, porque hay una equidad, tenemos platicados, topes salariales, entonces cada franquiciatario va a invertir lo mismo en sus equipos. Cada uno decidirá el número de extranjeros, el número de mexicanos, con los topes que ya mencionamos anteriormente, pero bueno, aquí lo más importante es enfocado al fútbol, enfocado al espectáculo y obviamente buscando que el que tenga más dinero no sea el que gane. Regresando al tema del calendario de coach, la conformación garantiza que cada semana haya cuando menos dos juegos de verdadero interés enfrentando equipos de alto nivel y eso hace que la competencia sea más atractiva. Mira, yo no me podría aventurar a decir dos juegos, yo creo que va a ser una liga competitiva en donde vamos a ver a los que pensamos, entre comillas, que son equipos que no están tan fuertes, dando grandes juegos y dando sorpresas. O sea, lo vemos a todos los niveles del fútbol americano, que tú estás pensando en un resultado, en un encuentro de dos equipos y sale que no era el que estabas pensando, aunque es un equipo muy fuerte. Eso es a mí lo que me encanta del fútbol americano, que nada esté escrito y hasta que no es el silbatazo final sabemos quién gana un juego. Coch, la liga viene de una parada importante debido a la pandemia que vivió el mundo del COVID-19. Del COVID-19, perdón. Sin embargo, la liga no se frenó y se ha fortalecido bastante. Eso se va a ver reflejado en el campo, ¿no? Por supuesto, no hemos dejado de trabajar. Seguimos enfocados en sacar una temporada exitosa en el 2022 y digo, con pláticas virtuales, con juntas recurrentes, con head coaches, con franquiciatarios, viendo la parte administrativa, viendo la parte deportiva y eso sin duda va a fortalecer la temporada en el 2022. Se ha hablado mucho del tema de los extranjeros, que el número algunos piensan que es elevado. Sin embargo, esto le va a dar un mayor profesionalismo a la liga, pero además va a elevar el nivel competitivo de los mexicanos, ¿no? Mira, bueno, yo ya lo he mencionado varias veces. Creo que el traer a jugadores extranjeros no sirve solamente para elevar el nivel de fútbol, sino sirve para permear la mentalidad de la cultura del fútbol americano. En Estados Unidos prácticamente es parte de la cultura, de cómo viven, de cómo duermen y permear ese pensamiento, esa filosofía con el grupo de mexicanos que estén trabajando, sin duda es enriquecedor para todos los equipos. Coach, finalmente, ¿qué tipo de torneo puede esperar la afición? Pues lo he mencionado, va a ser una temporada muy buena, con buenos juegos, con grandes sorpresas que yo creo que también veremos y se van a llevar un buen sabor de boca. Sigan a la FAM JOX, va a ser una temporada en la que vamos a cumplir las expectativas. Finalmente, Coach, ahora sí, ¿se estrena usted dentro de la liga en este nuevo esfuerzo? ¿Se siente contento con lo que ha logrado hasta este momento? Por supuesto, después de cada una de estas reuniones, salgo más entusiasmado, con más ganas de seguir aportando, con más ganas de hacer que la liga siga creciendo y siga haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Coach, gracias por compartir a la afición esta formación de la temporada que se avecina. No, gracias y agradezco a los franquiciatarios, a todo el equipo, a la parte administrativa de la liga por estar, por confiar y por seguir haciendo lo mejor para que la liga crezca. Los espero en los juegos en la temporada 2022 a partir del primer fin de semana de mayo que se empalma con el 30 de abril. Muchas gracias, Coach. Ahí está, amigas y amigos, el Coach Enrique Zapata, Coordinador Técnico de la Liga Fútbol Americano de México, FAMJUX.